Hola. Hola. ¿Sabes que te quería hablar de un asuntico? ¿Será que se puede, ahorita? ¿Ahorita? Sí, ahorita. ¿O estás muy ocupado? No, pues sí, dímelo. Bien, dime, dice. Bueno, es que te quiero contar algo, pues. Ah, bueno, cuéntame, pues, ¿qué es? Cuéntame, ya. Lo que pasa es que yo tengo otro, Luis. ¿Cómo? Que yo tengo otro, otra persona. O sea, otro. Otro, pues, así, como tú. Y, ajá, pero... Bueno, tenía, tenía, porque ya terminamos. O sea, nosotros estuvimos saliendo cinco meses, casi cinco meses. ¿Cinco meses? Ya íbamos a cumplir los cinco meses, sí. O sea, saliste cinco meses con otro. Ajá. Pero ya terminamos, porque no me gustó. O sea, tú vienes a decirme ahorita que tenía cinco meses con otro. Pues, claro, vengo a decirte ahorita, porque no te iba a decir antes. Tú sabes que cuando las personas salen con alguien aparte, o sea, un segundo, pues, uno no le dice a la persona hasta que se acaba, pues, o se entera por otra gente. Pero uno no le dice nada. Bueno, yo te estoy diciendo, porque, pues, ya terminamos. Claro, después de cinco meses. Sí, ya terminamos. La verdad es que no me gustó. No me gustó para nada. No, o sea, el hombre no sabe cocinar. El hombre es duro, o sea, tacaño. Así. Uy, no. Le gusta que le estén invitando todo. Que uno le compre, que uno le invite, que 50-50. Además, o sea, tú eres un hombre que hace todo en esta casa. Ah, no. El señor no quería. Él quería que yo era la que tenía que hacer todo. No. Qué va. Mira, no le gusta cocinar. No le gusta lavar. No lava la ropa. No me quiere lavar la ropa a mí. No me quería lavar la ropa. O sea, los días que estuvimos saliendo, no. Él dijo que no, que él no hacía eso. Que eso lo hace la mujer. Ni lavar, ni cocinar, ni planchar, ni organizar el apartamento, limpiar. O sea, tú tenías un apartamento. Ibas para su apartamento. Yo fui algunas veces. Yo fui algunas veces. Y él quería que yo hiciera eso. Las veces que yo estuve ahí. Los raticos. Eso que fueron raticos. Raticos corticos. Imagínate si fuera que hubiésemos llegado a vivir. No. No. No le gusta hacer nada. Y eso a mí no me parece. De verdad. Entonces, bueno, tú, tú eres un hombre que hace todo. O sea, tú haces todo. Este, me quieres. Y de paso, yo no tengo que estar limpiando ni organizando nada. Este, tú me das mi cosita, mi platica. Compartes tu sueldo conmigo. Me lo das también para que yo administre. ¿Ves? Esas son cosas que uno tiene que valorar. Porque, wow. De verdad que todos los hombres no, 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 no tienen eso. Y ya me di cuenta. Pero menos mal, menos mal. Porque entonces yo probé la otra cara. Yo probé otra cosa diferente, ¿sí? De lo que yo estaba acostumbrada. Y bueno, eso me sirve para que yo también sepa lo que tengo, ¿no? Es que yo, la verdad, yo, la verdad, tenía ganas de eso. ¿De qué? Ah, bueno, de probar algo. ¿Querías probar algo diferente? Algo diferente, sí. Porque es que toda la vida nosotros, nomás tú y yo, y ya, o sea, uno también quiere como ver. Ya probaste, pues, ya. Ya probé y como te digo, no, me gustó. Entonces, bueno, ya, descarté. Pero eso era lo que yo quería, probar otra persona diferente, a ver, a ver qué pasaba. Ahora sí conmigo para siempre. Sí, yo sí creo. Bueno. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Seguir adelante, ¿verdad? Menos mal que yo soy así, tranquilo. Bueno, voy a seguir viendo el juego. Ah, bueno. Yo me quedo aquí viendo también. ¿Quién va ganando? No, va a ganar el Real Madrid, creo. Ok. Ajá.